¿Cómo están queridos amigos de Contador Contado? Amigos, les quiero comentar que el día de hoy, 27 de diciembre, se dio a conocer lo que es la resolución miscelánea fiscal para el 2023 y entre uno de los cambios más significativos está el cambio de tablas de ISR, lo cual va a implicar que en tu recibo de nómina o en el pago de tus impuestos sea diferente a los años anteriores. Vamos a ver cómo es el cambio y si te afecta, vas a tener que pagar más impuestos, vas a tener que pagar menos impuestos. Así es amigos, finalmente ya se dio a conocer la resolución miscelánea fiscal para el 2023, el martes 27 de diciembre del 2022, por si tú estás viendo este video en una fecha posterior. Y obviamente uno de los cambios que ya estábamos anticipando era justamente el cambio de tablas en materia de ISR. ¿Esto qué quiere decir? Que muy seguramente vas a ver cambios en tu sueldo, en tu nómina, a la hora de que te la paguen. No voy a entrar tanto en tecnicismos, pero básicamente lo que se está publicando es justamente el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para el 2023 y en este anexo pues básicamente vienen estas nuevas tablas, estas nuevas tarifas con las que se van a estar realizando los cálculos de ISR para el 2023. Entonces justamente a partir de la tasa que está en el planteado B o en la parte B, justamente en la número 6 es donde vamos a ver los nuevos cálculos o los nuevos importes de las tarifas. Entonces para eso pues obviamente nos tenemos que dirigir hacia esa parte del documento para que tú puedas verlo justamente porque hay muchísimas tablas y si no estás muy familiarizado con la lectura propiamente de este anexo 8 puedes llegar a confundirte. Ahorita vamos a hacer un caso práctico para que veas cuál es el efecto que esto te puede producir. Entonces fíjate muy bien cómo traemos ya estas nuevas tablas donde si bien el porcentaje no cambia, es decir del 1.92 al 35%, lo que sí cambia son estos límites inferiores y superiores. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú llegaras a tener un ingreso entre un centavo y 746 pesos, bueno, se te va a aplicar un porcentaje que es el 1.92 y a este importe, que ya cuando lo multiplicas le tienes que sumar la cuota fija que en el caso del primer renglón o en el caso del primer tabulador, pues es prácticamente cero. A partir del segundo tabulador tenemos que es 6.40% y al resultado que salga le tenemos que sumar nuestra cuota fija que son 14 pesos con 32 centavos. Esto, por ejemplo, en el caso de que tú ganaras o tuvieras un ingreso entre 746 y 6332 con 5 centavos. Es muy importante aquí hacer la aclaración de que el ingreso que yo estoy poniendo como ejemplo, que en este caso sería, por ejemplo, tener un ingreso de 5 mil pesos y cayeras en este tabulador, significa que solamente vas a tener esos 5 mil pesos durante un mes. Porque recordemos que las tablas, al menos para poder realizar el cálculo de ISR, son de manera mensual. De hecho, aquí vienen las tarifas del mes de enero del 2023. Pero si nosotros bajamos nos vamos a dar cuenta que están las del mes del febrero del 2022 y básicamente se multiplican por dos. Pero no quiero confundirte con esto precisamente para no entrar en tecnicismos, ya que el cálculo propio de ISR tiene una mecánica donde mes a mes nosotros tenemos que utilizar una tabla diferente, pero al mismo tiempo tenemos que tener ingresos acumulables, gastos acumulables y, en fin, para que no nos hagamos más bolas, básicamente nos vamos a guiar con esta primera tabla. Porque aritméticamente, estando ya sea en el mes de enero o en el mes de diciembre, si tenemos nuestros ingresos acumulables o nuestros gastos acumulables y ambos, a la hora de aplicar la tarifa del mes de diciembre, pues aritméticamente sale un resultado muy, muy parecido. Por eso, vamos a guiarnos nada más con esta como si fuera la mensual, porque básicamente es la mensual con la que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, síguete muy bien como aquí los cambios son en el límite inferior y en el límite superior y propiamente en la cuota fija. Vamos a ver esto en un papel de Excel para que veas cuál es realmente el impacto o el efecto que esto te puede generar a ti. Al hacer la comparación con 2022 o con incluso 2020, nos vamos a dar cuenta que el cambio es realmente muy pequeño frente a un cambio que pudiéramos esperar ante la ley. Es decir, algún cambio de tabla de ISR, donde en lugar de tener el máximo tope de 35%, pudiéramos llegar a tener el 40% o el 30%. Por supuesto, esto no ocurre y solamente el cambio es por el lado inflacionario. Muy bien, amigos. Pues básicamente este es el escenario y vamos a compararlo con tres ejercicios fiscales. El 2020 que tenía una tarifa diferente, 2021 que tenía una tarifa diferente y propiamente la del 2023, que son las nuevas tablas que vamos a estar utilizando. Quiero que te fijes muy bien en este análisis que vamos a estar realizando juntos. Vamos a utilizar como ejemplo que tenemos ingresos por 60 mil pesos. 60 mil pesos que se consideran ingresos brutos. Acuérdate que cuando estamos hablando de ingresos brutos, estamos planteando que son ingresos que todavía no se les descuentan los impuestos correspondientes, que en este caso puede ser el ISR o también puede ser el IMSS o algún otro concepto que se tenga que descontar. Entonces, utilizando un ingreso de 60 mil pesos, es decir, 60 mil pesos que a ti te van a pagar en tu trabajo, que tú vas a recibir de ingresos. Fíjate cómo en el 2020, por estos 60 mil pesos teníamos que realizar un pago o teníamos un impuesto calculado de 13 mil 709. Este que tú estás viendo en pantalla. Pero en el 2021, el mismo importe, 60 mil pesos, cuando le aplicábamos la tasa que se dio a conocer en esa resolución misalina fiscal del 2021, justamente en el anexo 8, estos 13 mil 709 disminuyeron a 13 mil 219, de tal suerte que hubo una disminución de 489 pesos con 98 centavos. Pero ahora en 2023, quiero que te fijes muy bien en este cambio. Tenemos el mismo ingreso de 60 mil pesos, le aplicamos nuestra nueva tarifa que ya viene publicada en el anexo 8 de la resolución misalina fiscal para el 2023, que ya es oficial, ya está publicada en el diario oficial de la federación. Tú ya lo vas a ver aplicado en tu primera nómina de este 2023. ¿Qué es lo que nos dice? Que ahora en lugar de que nos retengan o que nosotros tengamos que pagar un impuesto de 13 mil 219, vamos a pagar o vamos a tener un impuesto calculado de 12 mil 467. Y la diferencia entre 2021 y 2023, o todavía hablando propiamente 2022 y 2023, hay una disminución del impuesto, amigos, de 752 pesos con 47 centavos. ¿Qué quiere decir? Que si en el 2022 nosotros ganábamos 60 mil pesos, pues teníamos que pagar impuestos por 13 mil 219, pero en el 2023 con el mismo ingreso solamente tendríamos un impuesto calculado de 12 mil 467. Es decir, con el mismo ingreso vamos a pagar menos impuesto. ¿Cuánto? Bueno, pues una disminución de 752 pesos con 47 centavos. Nada más para que tú veas este efecto que seguramente tú ya te estás preguntando si te va a afectar a ti o no te va a afectar a ti. Vamos a ver otro ejemplo, porque evidentemente 60 mil pesos es un rango de ingresos que no todo mundo tiene y justamente por eso vamos a ver otro que es de 5 mil pesos, donde ya es más probable que tú caigas en este supuesto. Fíjate muy bien, en el año 2020 traemos nuevamente de ejemplo ingresos brutos por 5 mil pesos, tanto en el 2020, 2021 y 2023. Aunque aquí vamos a colocarle que también aplica para lo que es el ejercicio 2022, porque si no se va a estar confundiendo de que solamente es para el 2021. Entonces, si traemos en consideración que estos 5 mil pesos son de 2021 o 2022, el año que tú quieras considerarlo, tenemos que compararlo con el ejercicio 2023 y algunos también pues les resultará aplicable o les resultará práctico compararlo con el 2020. Entonces, fíjate muy bien, en este ejercicio con 5 mil pesos de ingresos, en el 2020 teníamos un impuesto de 298 pesos, prácticamente 300 pesos. En el 2021 y 2022 disminuyó a 291 pesos, lo cual representa pues prácticamente 7 pesos, pero para el ejercicio 2023 disminuye a 287, es decir, hubo una disminución de 4 pesos con 55 centavos, lo cual se puede referir de que para 2020 a 2021-22 hubo una mayor disminución, pero de 2022 a 2023 no hubo tanta, como a lo mejor sí lo podemos ver impactado en el ejercicio de los 60 mil pesos, donde de 2020 a 2021-22 la disminución era de prácticamente 490 pesos, pero para 2022 y 2023 la disminución es muchísimo mayor. Nuevamente, esto tiene que ver con los tabuladores, en cual tú caigas. Vamos a ver otro ejercicio, porque seguramente 5 mil pesos puede no caer en tu rango de ingresos o en los rangos que tú estás buscando. Fíjate muy bien, en un ingreso de 7 mil 500 pesos, que esto ahora sí puede ser muchísimo más creíble, justamente porque ya el salario mínimo supera los 5 mil pesos y esto puede llegar a traernos un escenario distinto. Fíjate cómo en 2020, por 7 mil 500 pesos, teníamos un impuesto calculado de 570 pesos. En el 2021-22, tenemos un impuesto calculado de 542 pesos, lo cual genera una disminución respecto de 2020 de 28 pesos. Pero para el 2023, amigos, fíjense muy bien, esta parte es la que de nosotros tenemos que estar muy, pero muy al pendiente, porque ya es la que nos va a comenzar a aplicar en el 2023, es decir, prácticamente ya en la próxima quincena, la que es la del 15 de enero. ¿Por qué? Porque ahora el impuesto va a disminuir 43 pesos, es decir, de 7 mil 500 pesos de ingreso que pudiéramos llegar a tener, solamente se va a calcular un impuesto de 499 pesos, lo cual en el 2022, pues era de 542. Fíjate cómo prácticamente tenemos una disminución de 43 pesos. Había estado escuchando y había estado leído algunos comentarios en redes sociales, de que ahora íbamos a estar cayendo en una cuota fija mayor a la que habíamos estado acostumbrados en 2022. Y esto pues generó algunas molestias con varios usuarios, con varios trabajadores, lo cual pues es muy, pero muy plausible, porque pues pudiera llegar a generar una primera impresión de que vamos a pagar más impuestos. La realidad, como tú la estás viendo, es de que no es así, pero también no tenemos que dejarnos engañar, ya que esto no significa que el gobierno nos haya a nosotros dado las herramientas para que paguemos menos impuestos. No, lo que pasa es de que la inflación del 2022 al 2023 ha sido tan alta que, perdón, la inflación en 2021 y 2022 ha sido tan alta que en el año 2023 se tienen que modificar estas tarifas para que pueda estar acorde a la inflación que estamos viviendo en el país. En resumen, si no hubiera tanta inflación, no tuviéramos cambios de tablas de ISR de manera tan constante como las hemos tenido, por lo menos en los últimos tres años, que ya vimos que en 2020 cambió, 2021 cambió y 2023 cambió. Estamos hablando de que se han cambiado las tarifas prácticamente tres veces en por lo menos en los últimos tres años. Y esto, amigos, no es una buena señal. ¿Por qué? Porque entre más inflación tengamos, más se van a modificar estas tarifas. Entre menos inflación tengamos, menos se van a modificar las tarifas. Y esto tiene todo el sentido del mundo, amigos. Acuérdense ustedes que en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de nuestros Estados Unidos Mexicanos, nos habla de que tenemos que pagar los impuestos de manera proporcional y equitativa. Esto quiere decir que entre menos ganes, pues menos vas a pagar impuestos. Entre más ganes, vas a pagar más impuesto. Esto, en resumen, para no entrar en tanto tecnicismo, amigos, quiere decir que si nosotros ganamos menos ingresos, pues vamos a pagar menos impuestos. Justamente el efecto que estamos viendo en estas tablas. Vamos a ver otro ejemplo para que veas cuál es el efecto que esto te puede provocar. en diferentes escenarios. Fíjate muy bien, ahora considerando una base de 10 mil pesos, tanto en 2020, 2021, 2022, y ahora, el nuevo año 2023, fíjate cómo tenemos de 10 mil pesos en 2020 un impuesto de 912. En el 2021 y 2022, por el mismo importe, un impuesto a pagar de 834 o un impuesto calculado de 834. Hubo una disminución de 78 pesos, que para términos del SAT, pues esto se va a redondear a 79 pesos. Y en el ejercicio 2023, los mismos 10 mil pesos nos van a generar un impuesto de 771 pesos. Prácticamente 63 pesos menos, frente al ejercicio 2022 o en el año 2022. ¿Por qué? Porque nuestro poder adquisitivo está disminuyendo. Por lo tanto, al tener menos ingresos, pues pagamos menos impuestos. Esa tendría que ser la lectura correcta, y no exactamente de que el gobierno ahora hace que paguemos menos impuestos. Ahora, si tenemos en consideración ingresos por 20 mil pesos, en los mismos ejercicios, fíjate cómo en 2020, tendríamos un impuesto calculado de 2,979. En 2021-22, 2,831, con una disminución de 147 pesos, prácticamente 148, pero en 2023 el impuesto es de 2,604, una disminución de 226,83. Finalmente, si hablamos ya de números un poquito más grandes, y tratar de ver el efecto ya de manera, pues más proporcional, si lo consideramos en ingresos, por ejemplo, de 35 mil pesos, en 2020 traemos un impuesto propio de 6,415, en 2021-22 de 6,208, que representa una disminución de 207 pesos, y en 2023, que es ya el año que está en puerta, de un impuesto de 5,889, lo cual representa una disminución de 318 pesos. Tiene nuevamente, amigos, todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si tenemos menos ingresos, menos impuestos debemos de pagar. Finalmente, en una persona, porque también existen personas de este calibre, que tienen ingresos de 350 mil pesos, en 2020 tienen un impuesto de 111,893, en el 2021-2022, un impuesto de 110,681, lo cual representa una disminución de 1,211 pesos, y en el 2023, con los mismos 350 mil pesos, tienen un impuesto calculado de 109,81 pesos, lo cual representa una disminución de 2022 a 2023, de 1,600 pesos. Nuevamente, porque el ingreso, de manera general, está disminuyendo, y no es que 350 mil pesos, al menos en números, en 2023 y 2022, haya cambiado. Lo que pasa es que nuestro dinero, a través del tiempo, está perdiendo valor, y por lo tanto, las tablas de ISR, están consideradas, justamente, para que se pueda calcular, con este efecto inflacionario. Entonces, te pido por favor, que me dejes aquí abajo, en los comentarios, si tú estás, en alguno de estos rangos, y si tienes alguna duda, de cómo se realiza el cálculo, y con mucho gusto, te podemos decir, como de todos modos, te vamos a dejar aquí arriba, un vídeo, de cómo es el cálculo, que de hecho, pues es muy sencillo, tú lo estás viendo en pantalla, no es cosa del otro mundo, tú puedes aplicarlo, a tu propio ingreso, y ver cuánto puede ser, el efecto que tú tienes, en este nuevo cambio, que es para 2023. Como se pueden dar cuenta amigos, fíjense cómo, el cambio es meramente, inflacionario, si bien vas a ver, un ligero aumento, o una ligera disminución, en el pago de tus impuestos, realmente esto es, muy poco significativo, frente a algún aumento, pues relativamente grande, de tasas de ISR, o de pago de impuestos. Por mi parte es todo amigos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.